para el inicio, pedimos muy respetuosamente que por favor tomen sus asientos y apañen sus teléfonos celulares. También les informamos que la ceremonia será transmitida en tiempo real por medio de las redes sociales. Por favor, ya tomamos los asientos de las ubicaciones de los alumnos, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les animo a orar de su tradición al oral de la mía. Dios omnipotente y príncipe de paz, te damos gracias por el cumplimiento de los estudiantes del curso de Comando Estado Mayor aquí en Wince. Gracias. Ellos han podido formar lazos. Ellos han podido formar lazos, los cuales perdurarán por muchos años. Oramos por todos los familiares y amigos que nos ven a través de las redes sociales y por todos los que se sacrificaron y trabajaron para ayudar al logro de esta meta académica. Gracias. Gracias por los profesores y administradores de nuestra institución de Wince que les han desafiado cuidado y moldeado a lo largo de este viaje académico. Este año nunca será olvidado. Te damos las gracias, oh Dios, por lo que han aprendido estos graduados en sus estudios y por la oportunidad que tuvieron ellos de hacerlo con compañeros internacionales para impactar al mundo positivamente. Llénalos de sabiduría y fuerza para afrontar todos los desafíos de sus asignaciones verdieras. Pedimos, oh Dios, que bendigas a nuestros graduados y sus familias al regresar sanos y salvos a sus casas y con éxito y satisfacción en su futuro servicio y responsabilidades. Pedimos una bendición sobre este evento y que sigamos en nuestra continua causa loable de libertad, paz y fraternidad en nuestro querido hemisferio. Esto oramos en tu santo nombre. Amén. Por favor, tomar asiento. Este es un momento muy especial ya que hoy celebramos los logros de 57 estudiantes del curso de Comando y Estado Mayor General. La clase 2020 la componen estudiantes de ejércitos, Fuerzas Aéreas, Armadas, Marinas, Fuerzas Policiales y Departamento de Estado procedentes de los siguientes 12 países. Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y nuestro país anfitrión, los Estados Unidos de América. A continuación, les presentamos al grupo principal, el cual está conformado por la Jefa de Estado Mayor del G-3, G-5, G-7 del Comando de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, orador invitada, la General de Brigada, Dustin Schultz. El Comandante de Winsec, Coronel John D. Suggs. El Sargento Mayor de Comando de Winsec, José López. El Subcomandante Internacional de Winsec, Coronel William Camay. El Subcomandante de Fuerzas Policiales de Winsec, Coronel Zenden Castillo. El Sargento Mayor de Comando Internacional de Winsec, Marco Pérez Mena. El Decano Académico de Winsec, Doctor Martín Reina. De igual forma, saludamos a las siguientes personas que nos siguen por las redes sociales. Representantes de las universidades de Toy, Regent y Florida Tech. Oficiales de enlace de las Naciones Amigas en el Centro de Maniobras de Excelencia. Instructores de las Naciones Amigas en Winsec. Anfitriones de estudiantes internacionales en Winsec. A todos los hombres y mujeres que forman parte de este noble y prestigioso instituto. Y, de manera muy especial, a los familiares y amigos de nuestros estudiantes. Para todos ustedes, nuestro agradecimiento y un gran aplauso. Damas y caballeros, les invito a mirar un video acerca del Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental. Titulado, Este es Winsec. El 30 de abril de 1948, en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, fue suscrita la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Afirmando ser la democracia condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Identificando los derechos esenciales del hombre como guía a las instituciones democráticas. Y, además, previó que cada día sería más necesario una intensa cooperación continental. Ratificando la prevención de la Carta a la OEA, en el año 2001, el Congreso de los Estados Unidos creó por ley el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental, Winsec, bajo el Departamento de Defensa, para lo cual elegió al Ejército de los Estados Unidos como agente ejecutivo. El Instituto tiene el propósito legal de proveer educación profesional y entrenamiento paramilitares, policías, civiles del continente, fomentar conocimiento mutuo, transparencia, confianza y cooperación entre los países participantes, y divulgar los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, las costumbres y tradiciones de los Estados Unidos. Por ley, todos los estudiantes reciben, al mínimo, ocho horas de derechos humanos, debido al proceso legal, control civil a los militares y a las tareas de los militares y los policías en una sociedad democrática. Como una institución académica, está subordinada al comando de entrenamiento y doctrina del Ejército, garantizando la calidad de educación y el entrenamiento ofrecido. Una junta de visitantes, formadas por autoridades políticas, académicas, religiosas, militares, civiles y organizaciones no gubernamentales, visita una vez al año el Instituto, garantizando la transparencia y el cumplimiento de su propósito legal. Winsec es organizado en concepto conjunto, multi-institucional, multinacional, de lo cual posee 40% de los instructores y 95% de los estudiantes venidos de todos los países democráticos del continente. El fomento a la federación se concretiza en dos hilos principales. Desarrollo de la confianza interpersonal entre los futuros líderes del continente. Aumento de la interoperabilidad en operaciones multinacionales, conjuntas, interagenciales, impartiendo 17 cursos en las escuelas de educación militar profesional, escuela de liderazgo y táctica, academia para suboficiales, centro para los derechos humanos y la democracia, y la división de capacitación del cuerpo docente y clara mundial. Este es Winsec, un instituto fundamentado en la Carta de la OEA, con foco en la cooperación a través de la educación y el entrenamiento en seguridad y defensa, libertad, paz y fraternidad siempre listo. Damos y caballeros, les presento al director del curso de comando y estado mayor, el mayor promovible Diego de Serra, quien hará uso de la palabra en nombre de los instructores del curso de comando y estado mayor general de oficiales. Seguridad ante todo, ¿ok? Muy buenas tardes a todos, en especial a la clase graduanda de comando y estado mayor general 19-20. Es un orgullo y gran honor estar aquí con todos ustedes que han demostrado ser grandes líderes. El curso de comando y estado mayor general es un curso que requiere de largas horas de estudios y la interacción en equipo para poder resolver problemas complejos que cambian en todo momento. En el mismo, los estudiantes son expuestos a diversos problemas en los cuales tienen que buscar soluciones en equipo para poder lograr el éxito. A raíz del COVID-19, una situación o problema real que ha cambiado la forma en que interactuamos de una forma social a un distanciamiento físico, ustedes lograron adaptarse a este cambio tan drástico que ocurrió de la noche a la mañana, manteniendo sus estándares académicos, mostrando espíritu de cuerpo y además adaptándose a un desafío del ambiente operacional actual. You make it happen. Ustedes lo hicieron. Para mí y todos mis instructores, eso es un logro excepcional. Ustedes nos enseñaron que en equipo, independientemente del distanciamiento social, todo es posible. Irónico, ¿no? Siempre buscaron la manera de hacer lo posible, aunque no se podían reunir socialmente. Lograron resolver todos los problemas y graduarse en equipo usando diversas maneras. Y para mí, eso es el verdadero significado de ser un líder. Sin importar que tan difícil la situación sea, ustedes siguieron hacia adelante con todos los cambios y haciéndolo posible. COVID-19 fue su ejercicio práctico final. Ese fue su ejercicio final real, en donde pudieron aplicar todo lo que les enseñamos, en especial el proceso de decisión militar. Y ¿sabe qué? Lo pasaron excepcionalmente. Que no le quepa la menor duda de que todos ustedes están más que listos para ser oficiales de comando y Estado Mayor, y mucho más. Muchas felicidades en sus logros. Y recuerde que aquí en Winsec tienen una familia extendida. Y siempre lo que necesiten, aquí estaremos para apoyarlos y ayudarlos. No duden en comunicarse, no importa en qué parte del mundo se encuentre, siempre estaremos aquí para ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y siempre sigan hacia adelante. Siempre hacia adelante. Y como nosotros decimos en Puerto Rico, no miren para atrás ni para coger el impulso, nunca. Siempre hacia adelante. Gracias, que pasen buen día. Gracias. Muchas gracias, Mayor Becerra. Damas y caballeros, les presento a la Presidenta de la clase, la Mayor Yahaira Pridgen, del Ejército de los Estados Unidos, quien hará uso de la palabra en nombre de sus compañeros graduandos. Muy buenos días a todos. Formar parte de un grupo como este es increíble. Hablar en nombre de este grupo es un honor para el que no estoy segura de estar calificada. El producto académico representado en este escenario es asombroso. Somos creadores de historia. Desde la primera reunión con nuestros socios internacionales, las barreras del idioma, el inglés y el español, el calor de Georgia, las aulas congeladas, las viviendas de Fort Benning, el infame X100, la defensa de la tesis y finalmente el distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus. Estos desafíos demuestran lo resiliente que somos. Aquí seguimos, siempre listos para enfrentar el próximo desafío. Aquí estamos, nuestro último día como clase, como equipo, pero con amistades que durarán toda la vida. Graduarse de WinSec significará algo diferente para cada uno de nosotros. De las muchas materias que aprendimos, me gustaría compartir con ustedes un nuevo vocabulario. Briefeando. Atachado. Sinnovation. De show. En otras palabras. De seguro fue el mejor año de su vida. Y con esto le introduzco la clase de comando y Estado Mayor General 2020. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Un fuerte aplauso, por favor. Damas y caballeros, a continuación, el comandante de Winsec, Coronel John D. Sacks, hará uso de la palabra en nombre de la institución. Gracias. Wow. Me asustó un poco este video. ¿Por qué? Porque esta es una muestra bien clara de la diferencia entre las fechas cuando han llegado ustedes y ahora. Durante este video hay muchas fotos de ustedes en varios lugares de los Estados Unidos compartiendo espacio. ¿No? Y ahora es prohibido. Bien difícil. Y la diferencia para mí es... me asustó. Bueno, normalmente empiezo con un chiste, pero por falta o prohibición de ir a la barbería, mi señora ha cortado mi cabello y me han dejado casi calvo. Y creo que es chiste suficiente, ¿ok? No tengo palabras de verdad explicar a ustedes el orgullo que tengo estar con ustedes hoy. Sus éxitos, sus logros son obvios a todo el mundo. Y lo que no pueden ver los que están en el hemisferio viendo por las redes sociales es no solo sus logros, pero los logros de sus familiares. Sus hijos que han recibido diplomas en inglés. Sus señoras o maridos que van a salir también con certificación en inglés. Ustedes que van a salir con diploma, con certificación en inglés y también algunos con maestría. Para mí es impresionante. Ustedes es un grupo impresionante. Y para mí es un orgullo ser su comandante. Van a salir a un mundo cambiado. Como saben, obviamente, ¿no? Van a salir y regresar a sus países. Y es difícil para mí. ¿Por qué? Porque la época de influenza, y les dicen que la enfermedad, la pandemia, está más o menos dirigiendo un... Como las épocas de influenza. Está bajando en los Estados Unidos. Y hemos perdido casi 100.000 personas. Pero está en el... 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 Parte sur de nuestro hemisferio. Están llegando a esta época. Están saliendo y regresando a sus países. Para... Directamente a la línea. La frente. En combatir este virus. Y mi corazón va a ir con ustedes. Yo me fui... Estaba hablando con el Colonel Camay. Ayer. O anteayer. Acerca de profesionalismo. Diversidad. Y nuestro enfoque en nuestros estudiantes. Quiero enfocarme un segundito en diversidad. Yo me fui a este curso en Argentina. Ayer. Ayer hablé con uno de mis compañeros de clase. Coronel Paul Vera. Que después de años. Ha asistido. El... La escuela superior de guerra de los Estados Unidos. Los lazos. Los compañeros que... Que tienen hoy. Después de este curso. Van a tener toda su carrera. Y... Y... Estes... Estes... Estes lazos son muy importantes para ustedes. En cooperación. Dentro de los varios países. He trabajado con Paul Vera. Cuatro... En cuatro lugares diferentes. En el mundo. Y... Un hombre de otro país. En mi juventud. No me... No me creí que... Que sería posible en verlo. Un vez más. Pero después de años y años. Hemos trabajado muchas veces. Para mejorar los lazos dentro de nuestros países. Entonces... Entonces... Exijo a ustedes... A... A mantener contacto con sus compañeros de clase. Es muy importante. En... Y finalmente... Ojalá que están llevando con ustedes un... Un parte de la alma de... De Winsec. Y compartirlo por favor con sus... Sus... Sus compañeros en sus países. Apoyar su... Sus comandantes en seleccionar los mejores de los mejores. Para mandar a nosotros. Continuar la tradición. De fraternidad que existe dentro... Dentro de los países del hemisferio. Y... Suerte. Suerte. Yo sé que... Vamos a escuchar de sus éxitos del futuro. Sin duda. Mándenos las noticias. Y... Y podemos compartir... Compartirlos con todo el hemisferio. Siempre listos. Muchas gracias, mi Coronel Sacks. Damas y caballeros. Es un honor presentarles... Una breve biografía... De nuestra oradora invitada. La General de Brigada... Dustin Schultz. Quien es originaria de California... Y fue comisionada como oficial de inteligencia... A través del Instituto Militar... De Nuevo México... En mayo de 1989. Actualmente... Se desempeña como subjefa... Del Estado Mayor... Del Cuartel General... De la Reserva del Ejército... En el Fuerte Braga. El enfoque principal... Del Estado Mayor... Del G3... G5... G7... Es el alistamiento de la fuerza... Con énfasis en la integración... De las áreas de personal... Equipo y Entrenamiento. Su misión actualmente... Está centrada en la lucha... En contra del COVID-19. Recientemente... Se desempeñó como comandante general... Y oficial del Ejército Federal... Más antiguo en el Caribe... Como parte del primer comando... De apoyo a la misión... En el Fuerte Bucanán... Puerto Rico. En esta capacidad... Gestionó la asistencia humanitaria... A Puerto Rico... Y en el Caribe... Durante la respuesta del huracán María. Sus asignaciones anteriores... Incluyen... Comandante de Brigada... De Inteligencia Militar... 505... En el Campamento Valis... En Texas. Subjefa de Estado Mayor... Del G3... En el Comando de Alistamiento... Para la Inteligencia Militar... En el Fuerte Belvoir... En Virginia. A lo largo de su carrera... La General Schultz... Ha servido en una variedad... De asignaciones de mando... Y de Estado Mayor General... Como oficial ejecutivo de batallón. Profesor... En la Universidad de Utah... Comandante de compañía... Oficial Electrónico de Comunicaciones... Oficial de Personal... Oficial de Entrenamiento... Lingüística... Entre otros. En el 2011... La General Schultz... Demostró un compromiso a su deber... Sin precedentes al desplegarse... Y servir como comandante... Del Batallón de Inteligencia Militar... 373... Durante la Operación... New Dawn... En Irak... Además... Ha servido en la capacidad conjunta... Como planificadora del Comando Sur... En Miami, Florida... Y analista de inteligencia... Del Grupo de Trabajo Conjunto... 6 del Fuerte Bliss... Texas... La General Schultz... Es graduada del curso básico... Y avanzado de oficial... De inteligencia militar... La Escuela Combinada de Personal... De Armas y Servicios... Y el Programa de Comando... Conjunto de Personal... De Canadá... Tiene un bachillerato... En Ciencias Políticas... De la Universidad Tecnológica... De Texas... Una maestría... En Ciencias de Inteligencia Estratégica... De la Universidad Militar Americana... Y una segunda maestría... En Estrategia de Seguridad Nacional... De la Escuela Nacional de Guerra... La declaración de liderazgo de la General... Es competencia... Transparencia... Y energía... Los líderes son pensadores críticos... Que dan el ejemplo... Y lideran el cambio... Resaltamos que la General de Brigada... Schultz... Es un orgullo para nosotros... Ya que es una de nuestras ex-alumnas... Y miembro del Salón de la Fama de Winsex... Por alcanzar el rango de General de Brigada... Damas y caballeros... Sin ningún otro preámbulo... Por favor... Únense a nosotros... Para recibir el mensaje... De la General de Brigada... Dustin Schultz... Muy buenos días... Damas y caballeros... Soy la General Schultz... La Jefe de Operaciones... De... La Reserva del Ejército... De los Estados Unidos... Es un verdadero honor... Para mí estar aquí... En el día de hoy... Compartiendo... Con este grupo... De distinguidos estudiantes... Muchas gracias... Por la invitación... Y... Por la oportunidad... De compartir mi visión... Cuál es el fruto... De mi más de 30 años... De carrera... En el Ejército... De los Estados Unidos... Una carrera... Con algunos retos... Pero ciertamente llena... De grandes satisfacciones... Y oportunidades... Cuando hablamos de liderato... Nos referimos... A... Empoderar... A otros... Inspirándosele... Para llevar a cabo... La misión... Y mejorar... La organización... En ese sentido... Liderato... Es un proceso... De influenciar... Adecuadamente... A los miembros... Del equipo... De trabajo... Creando condiciones... De confianza... Dentro... De la organización... Para mí... Esa es la mejor... Definición... De liderato... En el Ejército... De los Estados Unidos... Operamos... Sobre la noción... Que cada soldado... Es un líder... Después de todo... Inice... Al ejército... No es una decisión... Fácil... El ejército... Es... Lo mejor... Equipo... De trabajo... Del mundo... Y está... Compuesto... Por soldados... Profesionales... Inteligentes... Con metas... Claras... Y adaptables... Quienes... Hacen... Una diferencia... Real... En el mundo... No dudo... De que... En sus respectivos países... También se ve... El servicio militar... Algo... Respectable... Y muy... Demandante... Al fin y al cabo... Como soldados... Como servidores... Servimos a nuestras naciones... Servimos a nuestras comunidades... Servimos... Al prójimo... Para nosotros... Ha sido un honor... Tenerles aquí... Y... Trabajar... Como un equipo... Mientras fortalecemos... Nuestras alianzas... Basadas... En principios... Democráticos... Y... El respecto... De los derechos humanos... Recuerdo... El tiempo... Que estudié... En Winsick... Con mucho cariño... Al igual... Que ustedes... Se han... Creado... Amistades... Y que... Durarán... Todo... Una vida... Estas relaciones... Profesionales... Serán... Muy importantes... Especialmente... En el mundo... Que nos ha tocado... Vivir... No hay dudas... De que... COVID-19... Nos ha cambiado... La vida... A todos... Creando... Unas condiciones... Muy peligrosas... Para cualquier... Operaciones... Sea... Sea... Militar... O... Civil... Sin embargo... Como miembros... Del militar... Sabemos... Que nuestro servicio... Viene... Acompañando... De unos altos riesgos... Eso... No es... Nueva... Para nosotros... Mantener... La seguridad... De nuestras tropas... Siempre ha sido... Parte... Importante... De nuestros planes... Sin embargo... Reconocemos... Que nunca podemos... El eliminar... El 100%... De los riesgos... Pero también... Sabemos... Que podemos... Dar nuestros... Mejor... Esfuerzo... Para mitigarlos... Lo más posible... Como muy bien... Saben... Pertenezco... A la Reserva... Del Ejército... De los Estados Unidos... Una... Organización... Aproximadamente... De 200.000... Soldados... Serviendo... A través... De 20... Zonas... De horario... Alrededor... Del mundo... Hoy... Les puedo decir... Que esperábamos... Una lucha... Distinta... En otro lugar... Con... Otro... Enemigo... Diferente... Pero esta... Es la batalla... Que nos tocó... Y... La vamos a ganar... Decisivamente... Después de todo... El Ejército... Es una organización... Que luchó... Por nuestra libertad... E... Hizo... La existencia... Misma... De los Estados Unidos... Y nuestro estilo de vida... Fueran posibles... Damas y caballeros... Por eso... Es que... Me uní... Al ejército... Para ser líder... Para... Empoderar a otros... Para ser parte... De algo más grande... Que yo misma... Sé que ustedes... También se unieron... A sus militares... Y vinieron a este instituto... Para lo mismo... Para ser líder... Y que siempre... Han querido ser... Parte de algo... Mejor que sí mismo... Querían ser parte... De algo... Que hizo la diferencia... En el mundo... Ciertamente... Servir en el militar... Permite a todos... Tener el privilegio... Y el honor... Ayudar al mundo... Y esa experiencia... Única... Estará en nuestros corazones... Por el resto... De nuestros días... Felicitaciones... A todos... En su graduación... El mundo... Les espera... Con ansias... Muchas gracias... Por su atención... Que tenga... Un excelente día... Y que Dios... Les bendiga... Muchas gracias... Muchas gracias... Mi general Schultz... Por sus emotivas palabras... Le enviamos... Un atento saludo... Y nuestro deseo de éxito... En su función... En este momento... Daremos inicio... A los reconocimientos... En el siguiente orden... Graduados de honor... Premios de liderazgo... Mejor... Miembro de equipo... Mejor tesis... Estudiantes sobresalientes... De la Universidad Tecnológica... De Florida... Y los logros... Alcanzados por nuestros estudiantes... Durante este año lectivo... La distinción al graduado de honor... Se presenta en dos categorías... La primera de ellas... Es el premio de honor... General Dwight D. Eisenhower... Para un estudiante internacional... Y el premio de honor... General George C. Marshall... Para un estudiante... De los Estados Unidos de América... Estos galardones... Son otorgados... A aquellos que se han destacado... Dentro del concepto... De estudiante íntegro... Durante el curso de comando... Y Estado Mayor General... Muy respetuosamente... Queremos agradecer... A la Asociación de Oficiales Militares de América... Capítulo Columbus... Fuerte Benin... Y a la 59ª Asociación de Fuerzas Especiales... Por la donación... Del galardón... En distinción... A los graduados de honor... De los Estados Unidos... E internacional... Respectivamente... En adición... Los graduados de honor... Recibirán la medalla académica... Del Ejército de la República del Perú... En reconocimiento... A su rendimiento académico... Esta medalla... Se confiere a los estudiantes... Que ocupan el primer puesto... En los respectivos programas... De formación profesional... Muy respetuosamente... Queremos agradecer... Al Ejército del Perú... Por otorgar la medalla académica... Del Ejército de la República del Perú... En distinción... A los graduados de honor... Ser seleccionado... Como graduado de honor... Conlleva dedicación... Y esfuerzo adicional... Por lo cual... Recibirán un tercer reconocimiento... La medalla militar... Junta asesora del hemisferio occidental... En reconocimiento a su profesionalismo... Calidad académica... Esfuerzo... Sacrificio... Espíritu de superación personal... En el campo militar... Y aplicación de la filosofía... De fraternidad... Que rige el Instituto de Cooperación... Para la Seguridad... Del hemisferio occidental... Muy respetuosamente... Queremos agradecer... A todos los miembros de la Junta Asesora... Del hemisferio occidental... Por la donación... De esta importante medalla... Finalmente... El graduado de honor... De los Estados Unidos... Recibirá un cuarto reconocimiento... Una moneda institucional... De la Secretaría de Defensa Nacional de México... En reconocimiento a su rendimiento académico... Estos dos reconocimientos... Se confieren a los estudiantes... Que ocupan el primer puesto... En los respectivos programas... De formación profesional... Muy respetuosamente... Queremos agradecer... A la Secretaría de Defensa Nacional de México... Por otorgar la moda institucional... En distinción al graduado de honor... De los Estados Unidos... El premio de honor... General Dwight D. Eisenhower... Para el estudiante internacional... Es otorgado bajo nuestro lema... Libertad, paz y fraternidad... Al mayor... José Maguiña Mendoza... Del ejército del Perú... Adicional al premio de honor... General Dwight D. Eisenhower... El mayor Maguiña... Se hace acreedor... Al Sable Winsec... A la medalla académica... Del ejército de la República del Perú... Y a la medalla militar... Junta asesora del hemisferio occidental... Los esfuerzos del mayor Maguiña... No solo le han ayudado a finalizar... Como estudiante de honor... Sino también a completar... Una maestría en artes y ciencias militares... Muchas gracias mayor Maguiña... El premio de honor... General George C. Marshall... Para el estudiante de los Estados Unidos de América... Es otorgado bajo nuestro lema... Libertad, paz y fraternidad... Al mayor... Ismael Lara... Del Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos... Adicional al premio de honor... General George C. Marshall... El mayor Lara... Se hace acreedor... Al Sable Winsec... A la medalla académica... Del ejército de la República del Perú... A la medalla militar... Junta asesora del hemisferio occidental... Y a la moneda institucional... De la Secretaría de Defensa Nacional de México... Los esfuerzos del mayor Lara... No solo le han ayudado a finalizar... Como estudiante de honor... Sino también... A completar la certificación... De oficial de operaciones... De apoyo... Espío... Muchas gracias mayor Lara... Damas y caballeros... Les presento al señor coronel retirado... Mayor Biff Hayden... Presidente de la Asociación de Oficiales Militares de América... Capítulo Columbus Fuerte Benin... Quien se une a nosotros por video... Con un mensaje... A los graduados de honor... Presidente de la Asociación de Oficiales Militares de América... Hello... I'm Colonel Retired... Biff Hayden... I'm the president of the... Fort Benin Chapter... Military Officers Association... Of America... And I'm the president... Of the Special Forces Chapter... Here in Georgia... It gives us great pleasure... As MOAA... To present a sabre... To the distinguished graduate... Major Ishmael Lara... United States Marine Corps... For distinguished accomplishments... As the distinguished graduate... Semper Fi... As the president of the Special Forces Chapter... Here in Georgia... It gives us equally... Great pleasure... To be able to recognize... Mayor Jose Guena... As the distinguished graduate... Of the international students... Also presenting him... With a sabre... To both of you... For your outstanding accomplishments... We say congratulations... And well done... May you both have the best of luck... In the future... Thank you... Thank you very much... Oral Mel Hayden... El Premio de Liderazgo... General Matthew B. Ridgway... Es presentado al estudiante... Que se ha destacado entre sus compañeros... Con respecto a las cualidades de liderazgo... Y a su vez ha alcanzado un alto rendimiento académico y físico... Durante el curso... Su selección... Se realiza mediante votación... Entre los estudiantes del curso... El premio es otorgado bajo nuestro lema... Libertad, Paz y Fraternidad... Al Mayor... Leonel Poveda Monterrey... Del Ejército de los Estados Unidos... El Mayor Poveda... No solo se ha destacado entre sus compañeros... Sino también completó una maestría en Artes y Ciencias Militares... Con concentración en Estudios Estratégicos... El Identificador de Experiencia Especial Sig Sulu de Estratega... A la vez... Resaltamos que el Mayor Poveda... Recibe el diploma del curso de Comando y Estado Mayor General... Con distinción al finalizar... Dentro del 10% superior de la clase... Muchas gracias Mayor Poveda... El Premio del Mejor Miembro de Equipo General... John Pershing... Es presentado al estudiante... Que ha demostrado de manera clara y visible... El espíritu de cooperación... Comprensión y fraternidad... Su selección... Se realiza mediante votación... Entre los estudiantes del curso... El premio es otorgado... Bajo nuestro lema... Libertad, Paz y Fraternidad... Al Mayor José Jiménez... Del Ejército de los Estados Unidos... El Mayor Jiménez... No solo se ha destacado entre sus compañeros... Sino también completó una maestría en Artes y Ciencias Militares... Con concentración en Estudios Estratégicos... El Identificador de Experiencia Especial Sig Sulu de Estratega... A la vez... Resaltamos que el Mayor Jiménez... Recibe el diploma del curso de Comando y Estado Mayor General... Muchas gracias Mayor Jiménez... El premio... A la tesis más sobresaliente del programa de maestría en Artes y Ciencias Militares... Es presentado al autor de la tesis más destacada durante el año académico... El premio es otorgado bajo nuestro lema... Libertad, Paz y Fraternidad... Al Mayor Benjamín Martínez... Del Ejército de los Estados Unidos... El Mayor Martínez... No solo se ha destacado en el programa de maestría en Artes y Ciencias Militares... Sino también forma parte del cuadro de instructores del Instituto... Muchas gracias Mayor Martínez... El premio a los estudiantes más sobresalientes del programa de maestría en el Colegio de Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de Florida... Es presentado a los estudiantes más destacados durante el año académico... Son seleccionados por una rigurosa junta académica compuesta por un panel elegido entre la facultad de posgrado... A continuación, veamos un mensaje del Dr. Jeffrey Cerny... Director y profesor del Colegio de Empresas Nathan Bisque de la Universidad Tecnológica de Florida... Good morning, my name is Dr. Jeff Cerny... I'm the Center Director here at Eglin Air Force Base for Florida Tech... Interfacing with WINSEC for several years now... And I wanted to thank WINSEC... And all that are there, the graduates that are there... As the opportunity to pass along congratulations to three of the WINSEC graduates... That are graduates from Florida Tech themselves... So I want to congratulate specifically Liz, Carlos, and Miguel... On their completion of the requirements for a Master of Science in Technology Management... As they went through WINSEC and completed the degree with us... We were able to transfer in course credits from WINSEC into the degree... And they went through the program as part of our Wisdom Warrior program... That allows some discounts to work with them and complete the program as they went through... They are the first cohort... We've had several cohorts before that have gone through WINSEC and Florida Tech at the same time... But they were the first cohort that went through as full-time graduate students... So what does that mean? As a full-time graduate student at Florida Tech, that's nine hours, three courses a semester... So they conducted three courses with Florida Tech... As they were going through WINSEC each semester... The two semesters here to complete their requirements... As a result of that, as Liz and Miguel and Carlos tell me... There were many nights where they were working late past midnight on their requirements for WINSEC... And the requirements for the nine hours each semester at Florida Tech... So that was a lot of effort and energy they spent into the process of getting through both programs at the time. I want to specifically say congratulations to Liz and Miguel... Because they were selected... The two of them were selected out of a total of 12 from our department as outstanding students. That was drawing out of a pool of 600 potential students. They were two of the 12 that were selected... Which states a lot for the WINSEC graduates... And states a lot for Liz and Miguel as they went through the process of managing their time to go through this. As you can see, we go by Florida Tech. We also have Florida Institute of Technology. So technology is in our name. And as a result of graduating with a Master of Science in Technology Management... Technology is in their three names now. And as we like to say here at Florida Tech, technology changes everything. And we believe that now with the added learning that you've gotten, the skill sets that you've gotten... That you'll be in a better position to change the future as you go forward with this degree... And change your careers, the organizations you work with, and how they do that. And so our other line that we have is relentless pursuit. And so it was evident that Liz, Miguel, and Carlos were relentless in their pursuit of finishing WINSEC and finishing Florida Tech during this time. So I look forward to hearing back from them as they go through their careers. And I'd just like to say congratulations to all WINSEC graduates that have gone through this specific time for the staff at WINSEC and all the dynamics that are going on. This is obviously a graduation that everyone will remember. They'll remember way back into the past on this graduation going forward. So, again, congratulations to everybody in the process of going through. And thank you so much for the opportunity to share and talk to you all later. See you around campus, as I'd like to say. Thank you very much, Dr. Cerny. El premio se lo otorga a dos estudiantes por parte de la Universidad Tecnológica de Florida. El primer estudiante es la mayor Liz Martínez Rodríguez del Ejército de los Estados Unidos. La mayor Martínez no solo se ha destacado en la Universidad Tecnológica de Florida al completar una maestría en Administración de Tecnología, sino al completar el identificador de experiencia especial CICSULO de Estratega. A la vez, resaltamos que la mayor Martínez recibe el diploma del curso de Comando y Estado Mayor General. Muchas gracias, mayor Martínez. El segundo estudiante sobresaliente de la Universidad Tecnológica de Florida es el mayor Miguel Sánchez Villafañe del Ejército de los Estados Unidos. El mayor Sánchez no solo se ha destacado en la Universidad Tecnológica de Florida al completar una maestría en Administración de Tecnología, sino también aquí en Winstead al completar el curso de Comando y Estado Mayor General y la Certificación de Oficial de Capacitación y Simulaciones, TEISO. Muchas gracias, mayor Roberto Sánchez. A continuación, reconoceremos a los estudiantes que exitosamente completaron el curso de Comando y Estado Mayor General. Es importante mencionar que 27 de los 57 estudiantes completaron requerimientos de grado de maestría. 22 estudiantes y 3 instructores del Instituto completaron los requerimientos de maestrías en nuestro programa de Artes y Ciencias Militares en concentraciones de estudios de seguridad en el hemisferio occidental y estudios estratégicos. 2 estudiantes completaron maestrías en la Universidad de Regent, 3 estudiantes completaron maestrías en la Universidad Tecnológica de Florida y 1 estudiante completó una maestría en la Universidad Americana Militar. Adicional, 6 estudiantes finalizaron en el 10% superior de calificaciones y forman parte de la lista del comandante como graduados distinguidos. 11 estudiantes finalizaron entre el 11 y el 30% superior de calificaciones y forman parte de la lista del comandante como graduados superiores. Los estudiantes comenzarán su desfile de reconocimientos en la siguiente secuencia. Lista de comandantes de honor distinguido, lista de comandantes de honor superior, maestrías y en orden alfabético por rangos. Sus logros serán mencionados y proyectados en la pantalla. Los reconocimientos de la clase del 2020 son Lista del comandante de honor distinguido, mayor César Patino, ejército de los Estados Unidos. Curso de comando y estado mayor general, honor distinguido, aceptado en el programa de doctorado de la Universidad Liberty. Gracias, mayor Patino. Mayor Omar Rivas, ejército de la República Dominicana. Curso de comando y estado mayor general, honor distinguido, identificador de habilidades adicionales, CICSULU, estratega, maestría en artes y ciencias militares, cursante de la maestría en seguridad y defensa y geoestrategia en la Universidad a distancia de Madrid. Gracias, mayor Rivas. Gracias, mayor Rivas. Gracias, señor César Patino. Gracias, señor César Patino. Gracias, señor presidente. Gracias Mayor Bustamante Mayor Jimmy Van Kogels Guerrero Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Gracias Mayor Kogels Mayor Joan Carlos Dorrejo González Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Oficial de Capacitación y Simulaciones Teiso Maestría en Administración de Tecnología de la Universidad Tecnológica de Florida Muchas gracias Mayor Dorrejo Mayor Julio Lazo Andrade Ejército del Ecuador Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Mayor Julio Lazo Mayor Demetrio Martínez Mayor Demetrio Martínez Policía Nacional de Panamá Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Mayor Martínez Mayor Philip McCormick Ejército de los Estados Unidos Mayor Phil McCormick Ejército de los Estados Unidos Pulso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Identificador Identificador de Habilidades Adicionales Identificador de Habilidades Adicionales Sig Sulu Estratega Seleccionado para la Escuela de Estudios Militares Avanzados SEMD Muchas gracias Mayor McCormick Mayor Miguel Rivera Tristani Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Identificador de Experiencia Especial Sig Sulu Muchas gracias Mayor Rivera Estudiantes que completaron maestrías en adición a los ya mencionados Capitán de Fragata Ángel Aquino Picasso Armada de México Pulso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Capitán de Fragata Ángel Aquino Picasso Comandante Oscar Jiménez Alvarado Fuerza Pública de Costa Rica Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Comandante Jiménez Mayor Alan Adame Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Mayor Adame Mayor Christopher Michael Duncan Ejército de Canadá Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Mayor Don Génez Capitán de Corbeta Saúl Guerrero Sánchez Secretaría de Marina de México Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Capitán de Corbeta Guerrero Mayor Edward Antonio Jiménez Tejada Ejército de la República Dominicana Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Mayor Edward Jiménez Mayor Diana Petris Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Identificador de Experiencia Especial Sig Sulu Estratega Maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Militar Americana Muchas gracias Mayor Petris Mayor Yahaira Pritgen Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Con concentración en Estudos de Seguridad del Hemisferio Occidental Muchas gracias Mayor Pritgen Mayor Deniz Ramos Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Identificador de Habilidades Adicionales Sig Sulu Estratega Maestría en Liderazgo Organizacional de la Universidad de Regent Muchas gracias Mayor Deniz Ramos Mayor Onofre Saez Cortés Policía Nacional de Panamá Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Muchas gracias Mayor Rosales Estudiantes que completaron el curso de Estado Mayor General Estudiantes que completaron el curso de Estado Mayor General Teniente Coronel Francisco Morel Hernández Fuerza Aérea de la República Dominicana Curso de Comando y Estado Mayor General Mayor General General Muchas gracias Teniente Coronel Morel Mayor Vicente Alcibar Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor Alcibar Mayor Yesir Bayen Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Certificación Oficial de Operaciones de Apoyo SPO Muchas gracias Mayor Bayen Mayor Thomas Breisland Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor Breisland Mayor José Cifuentes Maldonado Ejército de Guatemala Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor José Cifuentes Mayor Abdiel García Servicio Nacional Aéreo Naval de Panamá Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor García Mayor Antonio Garofalo Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor Garofalo Mayor Edward Bernard González Cuerpo de Comando y Estado Mayor General Cuerpo de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Identificador de Experiencia Especial CISULU de Estratega Muchas gracias Mayor González Mayor Yarik González, Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor González Mayor Luis Enríquez Lazo, Servicio Aéreo Naval de Panamá Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor Enríquez Mayor Brian David Fielpott, Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor Fielpott Mayor Rogelio Ramírez, Ejército de Belice Curso de Comando y Estado Mayor General Identificador de Habilidades Adicionales CISULU, Estratega Muchas gracias Mayor Ramírez Mayor José Real, Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Oficial de Capacitación y Simulación Stason Muchas gracias Mayor Enríquez Mayor Mónica Rivera, Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Oficial de Capacitación y Simulación Stason Muchas gracias Mayor Rivera Mayor Ángel Soto Mayor Ángel Soto, Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Identificador de Habilidades Adicionales CISULU, Estratega Certificación Oficial de Operaciones de Apoyo Muchas gracias Mayor Mónica Rivera, Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Curso de Comando y Estado Mayor General Oficial de Capacitación y Simulación Stason Muchas gracias Mayor Velásquez Mayor Gilberto Victoria Torres, Ejército de México Curso de Comando y Estado Mayor General Muchas gracias Mayor Gilberto Victoria Mayor Elvin Zapata, Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Identificador de Habilidades Adicionales CISULU, Estratega Muchas gracias Mayor Zapata A continuación, reconoceremos a los estudiantes Que no pudieron estar con nosotros el día de hoy Teniente Coronel Jorge Delgado Zapata Fuerza Aérea de Colombia Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Distinguido Maestría en Artes y Ciencias Militares Teniente Coronel Hugo Camelo Sandoval Ejército de Colombia Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Maestría en Artes y Ciencias Militares Teniente Coronel Carlos Luque Ochoa Ejército de Colombia Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Maestría en Artes y Ciencias Militares Mayor Juan Carlos Pizarro Fuerza Aérea de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Honor Superior Maestría en Artes y Ciencias Militares Teniente Coronel Edinson Barrientos Avendaño Ejército de Colombia Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Teniente Coronel Hugo Durán Ejército de Colombia Curso de Comando y Estado Mayor General Maestría en Artes y Ciencias Militares Teniente Comandante Vivian Galazo Armada de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Certificación Oficial de Operaciones de Apoyo Maestría en Artes y Ciencias Militares Maestría en Artes y Ciencias Militares Candidata a la Mejor Tesis Teniente Coronel Juan Carlos Neira Vicioso Ejército de Colombia Curso de Comando y Estado Mayor General Mayor Joshua Evans Fuerza Aérea de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Señor Delvis Jiménez Departamento de Estado de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Mayor Cristian Moreno Pulido Policía Nacional de Colombia Curso de Comando y Estado Mayor General Mayor Evaristo Rivera Ejército de los Estados Unidos Curso de Comando y Estado Mayor General Oficial de Capacitación y Simulaciones Teizo A continuación Reconoceremos a los instructores del Instituto Que completaron la Maestría en Artes y Ciencias Militares Y no pueden estar presentes con nosotros el día de hoy Mayor Robert Díaz Ejército de los Estados Unidos Maestría en Artes y Ciencias Militares Mayor Asad Raza Ejército de los Estados Unidos Maestría en Artes y Ciencias Militares Candidato a la Mejor Tesis Primera Tesis Cuantitativa en la Historia de Wincy Damas y Caballeros Los graduados del curso de Comando y Estado Mayor General Clase 2020 Para quienes pedimos un fuerte y caluroso aplauso Damas y caballeros Por favor ponerse de pie para entonar las notas del himno del Instituto Seguido por el popurrí musical de las Fuerzas Armadas de América Por la amistad que une a nuestros suegros Por la amistad que une a nuestros hermanos Se creó en este gran continente americano Un glorioso instituto para nuestros estados Es símbolo de la hermandad Defenderá nuestra seguridad Los derechos del hombre cuidarán Y al hemisferio su puerta sabrirá Viva la libertad, paz y fraternidad En nuestro continente americano Viva la libertad, paz y fraternidad Over hill, over dale We will hit the dusty tram And those day songs go rolling apart In and out, hear them shout Counter-marching all about And those day songs go rolling apart For it's high high key in the field Arc's in the ring Count out, turn out, hear them shout Let's call, two, three, four, five, two, three And where'er you go, you will always know And those big songs go rolling apart Care after the tremendous travail Wiel-by-bye In the choir這樣的 songs go rolling apart In the choir championship F deductible at all Butter-b나� 思an importater theymusics gir stay Come to France le ball In the choir gallery decirte like génies Stayed должas ¡Gracias! 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 Tomamos asiento, por favor. Damas y caballeros, de esta forma finalizamos la ceremonia de reconocimientos al curso de Estado Mayor de Oficiales. Muchas gracias por haber asistido y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias y a nuestras instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!